quieres aprender a hacer este rico sándwich pues quédate a ver el vídeo que tengo ya mi pechuga de pavo cortadita finita del pavo que hice ayer la pechuga del pavo mayonesa queso javarti y pan ya sea del del agua o del normal amargocito o del normal nuestra planchita y nuestra salsa de arándanos o cranberry así pero está ahí no la que es como comer como mermelada no está que tienen las bolitas aquí miren vamos a embarrar nuestro pan de mayonesa vamos a poner el porquín el pavo que ya lleva que pero tengo rebanadito lo vamos a poner aquí y después le vamos a poner en jamar tichis es recomendable mejor usar este que está súper más rico con esto es 100% recomendado pero puedes poner cualquier otro tipo de queso pero este es el mejor jabartichis los vamos a tapar ok vamos a tapar así vamos a poner lo que es al lado del queso para arriba y vamos a dejar nuestra planchita aquí a que caliente esto bien ok aquí ya está doradito lo vamos a sacar ahorita vamos a poner al plato para ponerle la salsita de la canvary la salsita se la vamos a poner por lado donde no le pusimos el queso ok y aquí pues ya es al gusto a mí me gusta con mucha lo tapamos y lo partimos y bueno chicos así es como queda nuestro riquísimo sándwich de turkey de pavo super rico y delicioso espero que lo hagan, lo disfruten déjenme aquí abajo en la cajita de los comentarios que les pareció, si les gustó o si no les gustó y eso es todo por hoy bye bye bye